Hola, buenos días, bueno de nuevo aquí con vascones cocinando, bueno os diré que vamos a hacer unos crepes riquísimos de bacon y queso con bechamel vamos a empezar, aquí hemos frito ya el bacon con pimiento rojo y pimiento verde para adelantar aquí tenemos la mantequilla en la que lo hemos frito, una mez grande de mantequilla vamos a empezar echando en esta mantequilla que nos ha quedado y la grasita del bacon que lo hemos hecho para que coja sabor nuestra bechamel y vamos a echar un vaso de harina, venga, vamos a echarle medio, de momento medio, yo creo que con medio vamos a tener, sí venga, medio, y vamos a removerlo todo, así, con la mantequilla, eh, vamos a ponerlo, que el fuego, a ver que pasa aquí ahí, al 3, eh, vamos a removerlo bien, no os importe que quede oscurito, eh, no os importe porque va a estar buenísimo, 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 eh bueno, ahora vamos a coger y vamos a echarle leche ecológica de Cantabria, el buen pastor venga esta es ecológica vamos a ir echándole eh, vamos a ir echándole y vamos a ir moviendo venga, vamos a darle vamos a hacer una bechamel que va a estar muy bueno, eh si lo veis oscurito, es por el pimiento, por todo lo que todo lo que hemos hecho, que lo hemos aprovechado con el sabor del bacon y todo, eh venga, vamos a echarle más leche a ver así esta es una leche ecológica, eh rica, rica venga, movemos hay que moverla bien vamos a, voy a coger primero a ver voy a coger primero para removerla una de madera y luego con esa a mi me gusta más con, con la de madera con la mía de toda la vida, como digo yo venga, vamos a removerlo bien bien, bien, bien y una vez que esté bien removido y esté hecha nuestra nuestra bechamel que no se haga grumos, eh vamos a hacer vamos a echarle el bacon ese que tenemos ahí vais a ver que rico va a quedar venga, vamos a ir removiendo esto vais a ver que me va a salir una bechamel estupenda, eh estupenda, ligerita y rica venga, vamos a ir removiendo vamos a removerlo todo hasta que se nos quede todo mezclado, eh que no haya ni un grumo vale, venga, vamos a ir removiéndolo bueno, como podéis ver, eh a base de batirla con las varillitas estas eh, mirad que bechamel nos ha salido una bechamel muy rica, eh hay que dejarla a ver, vamos a pasar esto que se nos ha manchado un poquito aquí vamos a dejarla que cueza un poquito para que no sepa eh se nos ha pagado al pasar el paño que no sepa a harina eh tiene que cocer bastante bien, eh el secreto de una bechamel es que tiene que cocer muy bien, eh mirad mirad que pinta eh, mirad cuando ya hace estos piquitos está hecha, eh cuando hace estos piquitos así está hecha pero con su amarla dejemos cocer sin que se nos pere más rica nos va a quedar, eh mirad esto es cuestión de bate, bate bate, bate bate, bate, bate eh hay que batirlo bien bien batido bien batido que se imprende y además va a saber muy rica porque tiene todo el sabor de nuestro bacon pimiento rojo y pimiento verde que lo hemos frito con mantequilla eh vamos a ir echándolo vamos a ir echándolo vamos a quitar esta y vamos a ir echando esto aquí venga vais a ver que bueno nos va a quedar todo esto eh vamos a hacer unos cres pero ricos ricos, eh mirad así que se imprezne todo bien bien impreznado y aparte de este de este bacon y este pimiento que hemos echado lo que si vamos a hacer estoy oyendo unos ruidos de fondo y me van a fastidiar el vídeo pero bueno eh somos así de majos ya sabemos que en algunas casas no nos respetan cuando uno está haciendo su trabajo entonces vamos a coger y vamos a echarle ahora el queso vamos a echarle el queso venga vamos a ello bueno que sepáis que iba a llamar la atención porque se lo veía más a esa persona que a mí pero vamos que que es lo que toca vamos a echarle un poco de queso el queso tiene que ser de mozarella en este caso el queso mozarella tiene que ser para esto bueno le podéis echar otras clases de queso pero yo creo que el que mejor os viene es el mozarella mirad así lo impreznamos bien bien impreznado bien impreznado bueno esto ya estaría lo vamos a apagar y lo vamos a echar aquí eh vamos a echar esto a la hora y vamos a echarlo aquí en este mismo plato porque esto va a ser luego para rellenar esto va a ser el relleno con jamón de nuestros crepes eh vais a ver que estupendos van a quedar van a quedar riquísimos 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 mirad mirad como como hacen los piquitos el queso eh lo estáis viendo los piquitos el queso como lo hace esto es una esto es una maravilla esto es un esto es un bocado bocado como digo yo bocado de cardenal esto es riquísimo eh mirad mirad tiene aquí su bacon eh su quesito le podéis echar lo que queráis no le he echado mucho bacon y os voy a explicar por qué porque lleva una loncha eh mirad que salte me compré que es más buena en el Carrefour eh esta es del Carrefour mirad sale solo sale solito solito ya sabéis que la primera la primera crepe que hagamos pues igual tiende a pegarse pero es que la primera no hay que echarla eh la primera se aparta porque coge todo el aceite toda la toda la chisma de mirad que buena pinta todo de la bechamel coge y es mejor o sea a ver de la de la mantequilla perdón bueno aquí había echado yo un huevo un huevo y una bizquitina de leche con un poquitín de de harina de esta de royal una cucharadita ¿para qué? para que haga como un fermento entonces ahora vamos a echar el otro huevo aquí vais a ver que bien vamos a echar aquí el otro huevo con cuidado de que no nos caiga ninguna cáscara eh venga la retiramos ahí al reciclaje eh y ahora echamos vamos a echarle un vaso de harina eh de harina normal de trigo harina de trigo normal y corriente un vaso a ver un vasito aquí así un vasito entero venga y ahora ah y esperad y ahora vamos a coger otra cuchara de madera para juntar esto con esto eh un poquitín pero vamos a coger la la batidora que la tengo preparada eh venga y le vamos a echar un poquitín menos de un vaso eh venga vais a ver que estupendo vamos a batir primero vamos a echarle esto y vamos a batírselo primero medio vaso y así vamos a ir echándole vais a ver que bien vamos allá lo metemos lo metemos y lo vamos batiendo bueno hay gente que no le echa la levadura a mi me gusta porque quedan muy esponjositas y nos quedan unos tres estupendos eh venga ahora vamos a echarle el restante de la leche en total hemos echado un vaso de harina y un vaso de leche que el de leche no estaba totalmente totalmente lleno eh le vamos a echar como van nuestros crepes son salados le vamos a echar un poquitín de sal ¿por qué? porque la harina lleva azúcar de por sí por eso los diabéticos no pueden tomar así por eso los diabéticos no pueden tomar harina porque la harina de por sí lleva azúcares y no es que sean añadidos es que lo traen venga ahí mirad su buena pinta ¿eh? ahí ahí así coge nuestra consistencia ¿eh? mirad y le podéis probar así según la marcha a ver cómo está de sal bueno está bien porque luego lleva la sal de dentro ¿eh? bueno vamos a sacar de nuestra nevera mantequilla margarina lo que tengáis venga vamos allá vamos a por ello bueno yo tengo aquí además esta margarina que gasto yo es con sal porque me encanta que me ha gustado siempre la margarina con sal ¿eh? vamos a coger una cucharita vamos a encender nuestra vitro o como dije ayer que dicen en Andalucía por ahí por la zona del sur la candelita ¿eh? la candelita dicen y vamos a echarle mirad así todo esto con las manos limpias ¿eh? vamos a echarle un poquito de mantequilla ¿eh? para que para que se haga por toda la a ver donde tengo y ahora lo que estoy buscando ¿dónde estás corazón? aquí venga tengo muchos cacharros tengo muchos cacharros y tengo que tengo que arreglar esto porque está lleno ahora la casilla que no va aquí pero como tengo un pinche que me recoge la cocina me ha metido ahí bueno vamos a ver vamos a pasarlo con nuestro pincel ¿eh? así bien pasado ¿para qué? para que no se pegue absolutamente nada ¿eh? venga ahora vamos a empezar echando mirad como se echa ¿eh? cogeis así y un poco en el centro como si fuese una casilla un poquitín más ahí como si fuese una casilla venga y lo vamos a mover como formas circulares para que nos quede lo más redondita lo más redondita posible ¿eh? venga vais a ver así nos quedará lo más redondita posible ¿eh? venga a ver vamos a ver vais a ver que bien ¿eh? así nos va a quedar mirad en cuanto ya ella os quito la jarra porque si no no veis en cuanto ya vamos a bajar el volumen para que no se nos queme en cuanto ya ella se se suelta que veis que está suelta ¿eh? mirad hacéis así y la dais la vuelta para que vaya cogiendo color habéis visto que rápidamente queda nuestra crepe hecha vamos a sacar un plato para ir poniéndolas porque luego tenemos que emplatarlo venga vamos a coger un plato para ir echando nuestras crepes vamos a enchufar esto que lo hemos desenchufado ¿eh? mirad que bien va a quedar ya veréis a ver que no he dado bien la luz para que me veáis ahora me vais a ver mejor ¿eh? mirad mirad que bien vais a ver ahora le damos otra vez la voltecita ¿eh? estas son unas crepes muy ricas ¿eh? ya habéis visto vaso de harina y el vaso de leche un poquitín un poquitín como un dedo más bajo que el de harina pero lo mismo y una pizca de sal y dos huevos es muy sencillo ¿eh? muy sencillo muy sencillo nos van a quedar unas crepes ¿eh? vamos que quitan el sentido ¿eh? que quitan el sentido y una cucharadita de las de café de 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 polvos de hornear ¿eh? yo uso royal siempre para todo venga así que coja colorcito que coja colorcito vamos a ir poniéndolas ahí venga vamos a por otra venga le echamos un poquitín de de margarina un poco ¿eh? un poco un poco cada vez hay que ir echando de menos así un poco untada ahí venga ahora hacemos lo mismo cogemos la jarra con una jarra es con lo que mejor se hace y así lo hacemos así como circulares ¿eh? y nos quedan redonditas redonditas hay que intentar que nos queden lo más redonditas posibles ¿eh? venga lo más redonditas posibles y vais a ver vais a ver que crepes vamos a preparar crepes pero saladas ¿eh? venga yo nunca le echo a la a la masa azúcar ¿por qué? mirad ¿eh? mirad que bien sale le damos la vuelta ¿por qué? no le echo azúcar porque ya la harina lleva azúcar de por sí de por sí lleva azúcar bueno me están echando unas crepes bastante buenas ¿eh? bastante ricas bastante ricas bueno así que coja colorcito ¿eh? y luego le vamos a meter unas lonchas unas lonchas de jamón unas lonchas de jamón de jamón de york ¿eh? si queréis serrano serrano pero a mí me gusta más hacer las de york mirad que buena pinta están quedando la podéis dar mirad las podéis dar las vueltas que queráis que no se los va a romper porque la habéis hecho bien la masa y cuando la masa se hace bien mirad podéis darle a la vuelta cuantas veces que dais que no se rompe mirad que buena pinta y si eso sí con las manos muy limpias siempre venga otra que sacamos ¿habéis visto que bien la he sacado? venga esto es de lo que quedó con la sartén no es que se me haya roto ni nada lo echamos al reciclaje venga hacemos otra venga cogemos una pizquita de mantequilla pero muy poca y ahora así simplemente un poco untada así mirad que buena pinta y ahora lo mismo cogemos en el centro además es que mirad esta sartén parece que está hecha para crees porque en el centro trae un circulito pues ahí ahí en ese circulito lo echamos lo echamos así lo movemos ¿eh? vais a ver que buenas van a quedar nuestras crees ¿eh? mirad y casi 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 redonditas redonditas ¿eh? redonditas redonditas ahí va otra mirad que buena pinta estas nos van a salir para chuparse los dedos ¿eh? tenéis que hacerlas tenéis que hacerlas bueno os diré hoy me he hecho una prueba de antígenos para ver si estaba voy a darle la vuelta esta por estar hablando se me va a pegar aquí pero yo tengo un arte que se me ha roto bueno esta no pasa nada también quería dar una al perrín así que esta para el perrín me he hecho la prueba de antígenos y ha dado un negativo negativo pero bueno lo que tengo es un trancazo pero de impresión pero ya ya se me irá pasando que no pasa nada esta aunque se haya roto no pasa nada ¿eh? me ha roto por estar hablando cuando no debía venga esa se la voy a dar a mi chiquitín ¿eh? a mi perrín que le gusta mucho le encantan ¿eh? los crees me la voy a dar con un poco de troceada con su pienso para que coma el pienso porque si no no lo come sé que no es buena pero por ahí voy a dar un homenaje echamos la siguiente venga ahí al centro al centro al centro que perejil va adentro en este caso no va a perejil pero al centro venga vamos a moverla en formas circulares ¿eh? y vais a ver que buenas nos van a quedar nuestras crepes vamos a echarle un poquitín más para para que sea un pelín más grande venga la necesitamos un pelín más grande ¿por qué? porque van a llevar lonchas de de jamón ¿eh? mirad vamos a darle la vuelta ahí mirad que rápidamente le doy la vuelta ¿eh? así 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 venga que vaya cogiendo su colorcito ¿eh? así venga otra vez para acá vais a ver otra vez para acá las veces que hagan falta ¿eh? se mueven bueno yo voy a probar un poquitín de la masa esta que se nos ha roto voy a probar un poquitín de la masa venga ahora os digo qué tal está riquísimas riquísimas ahí otra que echamos venga un poquitínín de mantequilla y esta de margarina que no es mantequilla es margarina que me gusta a mí con sal con sal que la hay si no la habéis visto en los supermercados yo la tomo desde niña me encantaba había una masa y me gustaba mirad según lo estáis echando ya queda forma redonda pero lo movéis para hacerla más grande mirad 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 que crepes estamos haciendo espectaculares y vais a ver todo lo que le vamos a meter dentro pero todo todito mirad una dos y tres esta se nos ha roto porque ah no, no, no se ha roto está enterita enterita pensé que se iba a romper nada, nada joder que rica voy a probar otro poquitín otro poquitín a ver donde está nuestra crepe la que se había roto mirad tiene una un mirad eh todavía ahuma pero está riquísimo muy bueno muy bueno muy bueno vamos a dejarle que se nos coja un poco de color así que coja colorcito eh venga vamos a ir preparando ya enseguida bueno la leche ya no la necesitamos es una leche ecológica el buen pastor leche de la ganadería ecológica vamos a ver en que zona de en que zona de Cantabria la hacen venga esta es de San Vicente de Toranzo eh muy buena muy buena muy buena muy buena una leche genial genial hay que hay que apoyar a los ganaderos venga otra que echamos ahí la siguiente venga que apoyar a toda la ganadería a toda la agricultura todo hay que apoyarles que les hace falta eh a los autónomos a todos eh a los que estudian a los que estudian para trabajar en el campo porque ahora hay que estudiar para ello eh hay cursos hay un sitio que se llama la granja escuela aquí en Cantabria eh y hay que hay que estudiar para ello y no veáis la de cosas que hacen eh ahí he estudiado ha estado estudiando mi hija ha estado estudiando ahí hasta ahora que ahora están las prácticas y no veas que cosas hacen me encanta ese sitio me alegro que haya estudiado eso porque es una gozada mirad que redondita y que grande nos ha salido esta eh que espectáculo que espectáculo señor madre del amor hermoso mirad 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 a ver si no se nos rompe no se nos rompe eh cuando penséis que se os va a romper algo contar hasta tres para dar vuelta a una tortilla como os he dicho una, dos y tres y la tortilla no se cae eh hacedme caso ya veréis mirad que que buena pinta eh pero buena buena voy a tener que llamar al pinche para que me traiga el jamón porque no me la ha traído y así ya las vamos a poner mirad mirad que buena pinta vamos espectaculares eh nos van a quedar unas crepes hoy hay una comida de lujo de lujo de lujo eh y a la noche sorpresita sorpresita de la buena venga vamos a echarle un poquito mantequilla y lo movemos con esto bueno me voy a dar la vuelta porque es que estoy con la tos y no lo podía evitar eh bueno retirándose para atrás no pasa nada venga seguimos echamos así para hacer una grande grande eh venga vais a ver que buenas nos van a salir todas estas crepes estas son vamos ¿sabéis cómo lo llaman no sé si es en Colombia en Colombia creo que lo llaman panqueques panqueques eh aquí crepes 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 no sé crepes yo siempre por crepes eh mirad está suelta está suelta no la tiro al aire porque tengo la campana que si no os lo haría os lo haría para que lo vieses eh pero mirad desde arriba aunque se manche la cocina que no os importe porque luego se limpia todo eh se le da vuelta bien ¿habéis visto como le he dado la vuelta? bueno se nos ha manchado un poco la cocina pero tengo mi trapito eh que estos trapos son muy buenos para limpiar y hago así mirad esto en un bolero ¿hacéis así? así pero nunca toquéis la zona caliente ¿por qué? la zona caliente no porque se casca la vitrocerámica eh pero cogeis esto que aquí no hay calor y lo podéis limpiar mirad ya está limpia eh mirad vamos a darle a la vuelta uy que buena pinta que buena pinta hoy mis comensales me van a dar un 10 ayer me han dado un 10 sobre 10 con la tortilla de bacalao ¿eh? sobró un trocito y alguien la desayunó estaba buenísima la verdad vamos con la siguiente ¿eh? bueno me voy a arriesgar la última la voy a hacer sin echarla a la mantequilla vamos a ver si no se nos pega venga 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 todo todo para terminar venga yo os digo que no se me va a pegar ¿eh? a ver que me decís vosotros venga yo digo que no yo digo que no ¿eh? a ver que decís vosotros pero yo desde mi punto de vista mirad ya está suelta ¿eh? mirad que suelchita está ¿eh? está suelta suelta vamos a darle a la vuelta una dos y tres ¿eh? contáis hasta tres ¿eh? mirad bueno pues ahora vamos a empezar a emplatarlas ¿eh? vamos a apagar el el fuego y las vamos a emplatar vais a ver que crees más bueno bueno os diré que estos crepes enrollados y cortados ¿eh? en trocitos con un palillito un pinchito del 10 ¿eh? para una visita para poner para picoteo mirad ya está hecho así ya tenemos todas ahora vamos a empezar a recoger esto para rellenarlas venga vamos a ello vais a ver que bien nos va a quedar ¿eh? nuestros crepes o como dicen en latinoamérica nuestros panquetes ¿eh? ellos también lo hacen y lo llaman panquetes ¿eh? vamos a empezar a grabar ¿eh? vais a ver que bien nos va a quedar vamos a grabar vamos a guardar la mantequilla y voy a pedir que me traigan por favor el jamón que me traigan el jamón ahora mismo me lo traen venga bueno ya mi pinche me ha traído el jamón entonces vamos a empezar a emplatar ¿eh? vamos a hacer primero los grandes mirad que crepes ¿eh? aquí vamos a poner el crepe y luego vamos a poner la loncha de jamón no sé si lo estáis viendo si no os voy a enfocar para que lo veáis mirad ahí lo veis mejor ¿eh? ahí tenemos el jamón con el crepe y vamos a meterle nuestra bechamel que hemos hecho con el bacon ¿eh? mirad mirad y vais a ver lo que hago ahora ¿eh? porque esto no va a quedar así ahí esto es un plato vamos de campeonato ¿eh? vamos a echarle un poquitín más de queso esto llena bastante ¿eh? con dos por persona estaría más que suficiente venga enrollamos para acá así ¿lo estáis viendo como lo hago? así así y así ¿eh? y lo vamos a poner en la sartén que con el mismo calor así vamos a vamos a encenderla y la vamos a poner al mínimo venga al mínimo así al dos al dos nos vale estas como han quedado más pequeñitas pues para lo último vamos a hacer dos por persona yo creo ¿eh? bueno otra loncha es que he estado quitando de los plásticos porque cuando compras el jamón yo donde lo compro se lo digo 80 veces pero nunca me nunca me hace caso esta mujer es muy buena pero se la olvida hay que quitar el plástico aparte que la máquina se estropea también venga esta otra y le vamos a echar el quesito mirad ¿eh? así más o menos un poquitín de queso y hacemos lo mismo ¿eh? mirad enrollamos ¿me estáis viendo como se enrolla? así así ¿eh? y a la sartén mirad unos crepes vamos fabulosos ¿eh? os animo a todos a que los hagáis estamos cogiendo las más grandes porque tenemos unas buenas lonchas de jamón ¿veis? mirad aquí vamos a echarle más más de esto estos crepes son buenísimos si algún día quiere venir una amiga a comerlos se los hago ¿eh? con todo el corazón del mundo a Ana a Carmen a Vera a María Ángeles a la que sea a la que sea a la que sea a la que sea a la que quiera que se lo hago a Katy ¿eh? mirad de momento vamos a poner tres vamos a seguir enrollando ¿eh? venga estos pequeñitos los vamos a apartar aquí y vamos a coger los grandecitos ¿eh? venga este es más granduco vamos allá esto esto es vamos vamos así ya no sé si en este le echa el queso no bueno pues sin queso como ya llevaba queso la la bechamel pues pues sin queso así a este sí le vamos a echar nuestro queso mozzarella ¿eh? ahí y lo vamos a enrollar de esta otra manera así porque es más pequeño ¿eh? venga así de la manera vamos a subir este para acá porque es que este nos ha quedado bastante más pequeño ¿eh? pero mirad que pinta tienen nuestros crepes ¿eh? los vamos a ir poniendo ahí esos tres les estoy haciendo ahora porque estos los podéis tener así preparados y solo calentar y comer ¿eh? venga este es el que voy a dar yo a mi niño venga vamos a poner aquí otro ya veréis que buena pinta nos van a salir ¿eh? bueno os contaré que compré seis lonchas de aquí le voy a hacer de otra manera porque es pequeño seis lonchas de de jamón ¿eh? eran gruesitas para poderlo hacer mirad este le pongo de la otra manera hecho primero la lechamel y luego el jamón porque este es pequeño y nos queda muy pequeño así ¿eh? ahí y ahora este otro ponemos al revés el bacon hay el bacon el jamón y luego la lechamel y nos queda ahí para hacer otro que tengo ahí venga ya está vivo esto se nos escapa así vamos a echarle un poquitín más venga ahí esto es rico no riquísimo ¿eh? vamos a ir poniéndolos ahí vamos a ponerlos todos ahí ¿eh? estos solo son calentar y ñam ñam no hay más venga vamos a ponerle medio de esto porque es pequeña aquí y ahora echamos esto que nos ha quedado mira nos sale un un chisme riquísimo 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 y lo dicho esto hay que dejarlo cocer bastante la lechamel para que no seca harina ¿eh? mira que buena pinza bueno ahora recogemos esto para acá así lo echamos a lavar bueno vamos a dejar este este crepe aquí que es para dárselo a mi niño mi niño es mi perro que se lo voy a trocear con el pienso como no tiene azúcar esto lo guardamos aquí y ahora solo nos queda emplatar vamos a coger un plato para emplatarlo ¿eh? venga bueno vamos a poner a este comensal como es una persona que come bastante le vamos a poner tres en vez de dos estos tres ¿eh? mirad vamos a darle una vuelta para acá así para que vaya cogiendo su temperatura para acá y para acá vamos a subir la temperatura ¿eh? vais a ¿estáis viendo que sencillos son? sencillos ricos ¿eh? venga vamos a ponerle a más temperatura ¿por qué? porque le hemos echado queso para que el queso se se derrita con el calor bueno le vamos a emplatarlos aquí venga y con este ahí uno por aquí todo con las manos limpias ¿eh? otro por aquí y este otro vamos a poner vamos a ir metiendo otro más para que se vaya haciendo ahí y este otro también venga ahí vamos a darle caña vamos a darle zapatilla y esto lo vamos a dejar aquí para si le apetece luego a alguien y este que he dicho que es palpearlo venga venga vamos a ponerlo para acá así bueno que no se nos desdoble porque si no es que este le he querido llenar demasiado vamos a dejarle ahí que coja temperatura bueno pues lo voy a poner aquí bueno pues como podéis ver aquí tenéis nuestros crepes rellenos con bechamel 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 depende de como lo queráis decir ¿eh? y luego le echáis el bacon que ya lo habíamos sofrito hacemos la bechamel el pimiento el pimiento rojo pimiento verde que lo hemos hecho con el bacon se lo agregamos ya hecho a nuestra bechamel y luego cogemos y hacemos nuestras crepes ya sabéis dos huevos dos huevos un vaso de harina y otro casi entero de leche con los dos huevos y un poquito sal se pasa por la batidora y ahí echamos en esa mezcla una cucharadita de las de café de de polvos de hornear o sea lo que es una levadura de hacer bizcochos la marca que sea ¿eh? lo cogeis lo batís todo bien y ya veis que rápido se hacen y que bien quedan pues nada con estos crepes nos despedimos ¿eh? y hasta la próxima y espero que os guste y nada y con el dedito para arriba para arriba si os ha gustado y hacerlos para vuestros hijos para vuestros nietos o están de rechupete de verdad así que no dudéis en hacerlos que están muy bien pues nada me despido y hasta la próxima chao chao